En nuevos detalles que van surgiendo y obviamente van conociendo y proporcionando datos y una cronología mucho más clara. A ver, 6 horas de vuelo es lo que tenía que unir este Boeing 777, partió de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, el Boeing iba a Beijing, la capital de China, allí lo vemos. A las 041 del sábado 8 de marzo, todos los sistemas de rastreo estaban funcionando, absolutamente todos. A la 1.07, los ACARS, esto es, la computadora de mantenimiento, uno de los sistemas de comunicación, envió el último dato, la última información. ¿Qué pasa luego? Minutos más adelante, a la 1.19, el registro de voz con los controladores aéreos. En ese momento el avión salía del espacio aéreo de Malasia y entraba a Vietnam. Gracias. 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 Gracias.